La lucha En el palenque Un millón y medio de personas disfrutaron de las emisiones en directo de Archivo Digital Nos hemos comprometido a llevarles la mejor cobertura del Festival Internacional del Volcán 2017 Transmitimos todo, ruedas de prensa, conciertos, exposiciones, concursos y también nos dimos uno que otro gustito De parte de todo el equipo que conformamos esta gran empresa, les decimos gracias Bienvenidos a AD Airlines Por su seguridad les solicitamos estar bien conectado a su señal de internet y desabrochar su cinturón Ya que el zangoloteo de las turbulencias aquí no existe El viaje tiene una duración de 60 minutos sin escala Viajo luego existo, gracias por volar con nosotros ¡Suscríbete! 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 Paco, oye. ¿Cómo estás amiga? Un gustazo verte, una semana más y los nervios y todo así cada vez mucho más y más. Sí oye, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que no deja de estarnos viendo a través de las redes sociales, a través desde luego de la página de Archivo Digital Colima y que tuvimos algunas transmisiones el fin de semana con motivo del cierre del Festival Internacional del Volcán y estuvo buenísimo eso de comer hamburguesas este, tomar micheladas y demás. No, de todo. Y que aparte, un saludote a nuestros amigos de Mbeng y de hamburguesas Rey Rey. Rey Rey, claro. Muy buena onda, la verdad, todo estuvo muy servicial, además de servicial súper rico, a mí me hicieron pasar el oso de mi vida a alguien, la verdad, no sé quién, pero. Cierto, es que canta hagan de cuenta que Caro Gómez es como la voz gemela de Shakira. Nunca mentes. Cantaste muy bonito. No, la verdad es que no, y luego me pusieron a cantarte que quedó tanto, 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 que es una canción. Te quedó tan, 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 tan plana. Es que está, no, pero aparte es altísima esa canción. Es altísima. Ay, la canta, mira, espérate, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero estaba uno con una voz así y la estaba cantando. Ah, pero es que ellos son profesionales. A ellos para eso les pagan y estudian muchísimos años. De hecho. Te salió muy bonito. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué más íbamos a decir? Ah, bueno, oye, estamos en viajo, luego existo a través de Archivo Digital Colima, página de Facebook, y como todos los jueves de siete a ocho de la noche, bueno, pues aquí los vamos a estar acompañando. En los controles operativos está ni más ni menos que Rox. Héctor, ahí dices. Sí, sí, Héctor. Oye, que por cierto, estuvo en la conque. ¿Dónde pueden ver, Rox, todo lo que hiciste ahí en la conque? En el canal de YouTube de Archivo Digital. En el canal de YouTube de Archivo Digital. No se lo pierdan. Chéquenlo. Todos estos gráficos padrísimos que ustedes ven, la verdad, él los hace. Es un cariño. Si quieren contactarlo ahí, búsquenlo en Archivo Digital, la verdad, hace cosas muy, muy buenas. Ahora sí, literalmente se avientan unas chambas padrísimas, ¿no? Oye, ya están aquí personas de nuestro auditorio saludando Francisco Guillermo Flores, de allá de Nuevo León, Tamaulipas, nos sintoniza Mario Ortiz, saludos a Paco Ro, es mi mamá. Muchas felicidades por tu día, mamá, no pude estar por allá porque está en Guadalajana, nosotros estamos aquí en Colima, pero un abrazote, ya sabes que te quiero mucho. Dice que quiere que cantes, mi mamá. No, señora, no, 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 de verdad. Dice mi mamá, no quiere que cantes. Evítese la pena de tener terrores nocturnos. Es más, ¿sabes qué? Yo tengo por ahí el video, a ver si tenemos oportunidad de verlo al rato. No, no, no. Yo lo grabé completito. No va a ver ningún video. Ahorita lo pasamos. Francisco, sí, para que se quedan hasta el final y que vean a Caro Gómez cantando. Francisco Castañeda Ávila también nos está saludando. Quique Murguía, nuestro director en jefe. El líder, ¿dónde anda? Ahorita pasa al estudio, es que anda anda por aquí, este, ya arribando a las instalaciones. Efectivamente. Al centro operativo de archivo digital. Aquí deberían de ver. Oigan, pues el día de ayer, Paco, fue día de las madres y yo le estaba presumiendo y quiero agradecer, ya supe quién lo hizo, me mandaron un cake, bueno, un pastel, no, porque el cake. Porque lo hace. Medio raro, ¿no? Medio raro. Sí. Este, gracias a Roberto Ruiz, me mandó un pastel de tres leches de durazno. Híjole, me dijo, lo compartes, pero. Qué mala, Eri. No, yo creo que voy a tener que trotar dos horas más a lo normal, fíjese. Sí. Oye, que por cierto. Gracias. Lo estaba diciendo fuera del aire, claro, pero tengo que presumir. Que el domingo pasado tuvimos oportunidad también de participar en la carrera de, por el segundo festival internacional del volcán. Yo corrió obviamente cinco kilómetros, me iba a llegar a los quince, de verdad, que sí lo corrieron otras personas, incluyendo, por ejemplo, al gobernador, sobre todos los quince kilómetros, mis respetos. Yo me quedé en cinco, este, pero estuvo muy divertido. Y lo que estaba presumiéndole a Caro es que el soundtrack de mi carrera fue ni más ni menos que la programación que ella siempre está haciendo los playlists de Conexión 98.1 y estuvo padrísimo, fíjese. Gracias. Me encantó porque como que la pusiste bien a Doc en cada kilómetro, cuando estaba llegando ese momento que necesitabas inspiración, empezó, si no me mal recuerdo, Live y Mono, de Mono, buenísimo, porque esa canción es como para, wow, qué nivel, y cuando ya estaba por llegar, ¿qué pusiste? Bueno, ¿qué habías dejado programado? No me acuerdo cuál, pero era como que para echar toda la carne al asador los últimos, el último quinientos metros, por ejemplo, y estuvo muy divertido. Muchísimas gracias. No, ¿de qué a ti? Oye, ¿sabías que también hay un cuarenta por ciento en la gente que corre? Es como, no sé si un síndrome o algo así, es como cuando ya crees que ya no puedes más, que las energías se te van, que hasta te dan ganas como de vomitar de todo el cansancio y la energía que impregnas. Hay un cuarenta por ciento que es el punch para llegar a cualquier meta. Lo usan, por ejemplo, tu amigo, el que hace Iron Mask. Ah, ¿cómo no? ¿No en Julio? O sea, y seguramente tú lo experimentaste en esta carrera, y es un cuarenta por ciento que tu cuerpo te da para que tú puedas finalizar el objetivo que tienes, como Forrest Gump, yo creo que por eso corría. Es cuando dice, corre. Sí, y when I say run, run. Run, run. Y le corrió, le corrió. Por eso lo tenían que parar, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué iba a hacer? Iba a dar el teléfono en cabina, me parece increíble esto, pero aquí no hay teléfono. Para que vean lo que se siente cuando digo, y tenemos llamadas del auditorio. Tenemos llamadas del auditorio. No son llamadas, es que eso, fíjense que es bien padre eso de cómo las redes sociales han evolucionado, cómo la forma de comunicación. Ahí anda. Ah, mira, ahí está la foto. Rox, no sé cómo haces lo que haces, pero ¿sabes a quién se me figura, Rox? Se advierte. Este, nunca has visto en los programas de televisión, siempre esos de policíacos, que siempre hay un informático que hace todo. Efectivamente. No sabes cómo, el geek. Es el geek. Que todo lo puede. Así está el buen Rox, es un genio. De hecho, hay una película, ¿no? No me acuerdo con qué actor, Bradley Cooper, me parece, en el cual, o era la de, ah, no, Swardfish, es una película ya vieja. No, Swardfish era con John Travolta. Ándale. Y con, eh, salía. ¿Era con Bradley Cooper, no? No, el que salía ahí de héroe es Cube Jackman, acuérdate. Era Cube Jackman. Ajá. Y es verdad, de Wolverine. Bueno, el caso es que algo así, imagínense a Héctor, a Rox, ¿no? Está como amenazado. Amenzado, pero a todo, a todo, o sea, está atento nada más. Oye, ya llegó por acá nuestro productor, Quique Murguía. O sea, es bonita. Oye, que recién salió de una operación, pero también siempre, siempre al pie del cañón. Efectivamente. Más saludos, Francisco Castañeda, Edan, Alberto, nuestro buen amigo también, María Pérez Añano, un saludote, Changuitos Junior, otra vez. ¡Vámonos! Ya, patrocinamos. Oye, hay una invitación, ¿eh? Hablando. Vamos, Changuitos. Les gustó tanto vernos, tomar micheladas, que ya nos invitaron también a los Changuitos Junior, entonces, por allá estaremos, Changuitos. Mire, yo les doy, que te gustó, unas cuatro emisiones más, y seguimos a este ritmo. El cachetazo, ¿no? Yo nada más estoy esperando. Ahí va, ahí va. Oye, también, Pedro Puente, saludos a Caro y Paco. Un saludote, un saludote, gracias. Méndez Artemisa, ah, mira, una amiga que colabora en una organización a favor de los niños con cáncer, y la verdad es que también, mi respeto, es una gran labor la que hace Méndez Artemisa. Un saludo. Valeria Pérez Manso, siempre nos sigue, Vale. Vale. Ah, perfecto. Hay que aclarar. Qué bonito. Vale, colabora, ya lo había mencionado otra día, en el IFECOL, porque fíjate que es, justamente, se llama igual que la nueva Secretaria de Desarrollo Social, Valeria Pérez Manso, se llama igualito a las dos. Ahí está, Vale, ella es. Hola, Vale. Oye. Y ahí para allá va, Rox. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que conforme los vamos mencionando, Rox está sacando las imágenes. Ahí está Valeria Pérez Manso. Nuestra amiga del IFECOL. Un saludo. Ella siempre nos sintió. Ya van tres emisiones que ahí está al pie del cañón. Oye, qué buena. Roxy Hart. Qué bonito. Alba, Rox, también, a Tere Carrillo Figueroa, a las primas hermanas Carrillo Figueroa las manda, bueno, Carrillo, es Camarillo, Camarillo, Carrillo, Carrillo, y también a Miguel y Amparo. Carrillo Figueroa. Carrillo Figueroa. También ahí está. Carrillo Munguía. Munguía Carrillo. Otro saludo es Gustavo Alejandro de la revista Hechos. Aventó ahorita como veinte likes, así de trancaso. Rafa Melgarejo, también de Nuevo Labrero, Tamaulipas. Un saludo. Arnoldo Delgadillo, que por cierto. Que va entrando. Está en la terna, Arnoldo, para ser secretario ejecutivo de la Comisión de Protección a la libre ejercicio periodístico. Está en la terna, Arnoldo, para ser secretario ejecutivo. Así que le deseamos muchísimo éxito. Y también quiero mandarle un saludote a mi dentista, Liz Quesada, que en la mañana se aventó un diez, me tuvo que atender ahí de urgencia, por un problema en un diente, pero miren, para que vean que bien le quedó. Ya quedó la sonrisa. Se aventó un diez, sí. Oye, pero no hay sonrisa que compita con eso. Miren qué chulada, miren. Miren eso. ¿Sabes qué tienes? La sonrisa no nada más más bonita, sino que se siente más sincera. Cuando se ríe Caro, nunca dudarías que se le está pasando bien. Oh. Ah, mira, vale, dice, felicidades Paco y Caro a todo el equipo de Archivo Digital. Síganme estoqueando. Ah, ¿no es cierto? No es cierto. Ese fue Héctor, ¿eh? Oigan, y pues fíjate Paco, hoy vamos a estar platicando además de la entrevista que tuviste con el alcalde de... De San Cristóbal de la Laguna, que vino a un hermanamiento con... Vamos a platicar sobre cómo hacer el equipaje. Ah, más adelante, más adelante. Oye, se me olvidó que era de viaje, sí estaba como si estuviéramos en cabina, ¿verdad? Efectivamente, ¿por qué no? Pero sí, viajo luego, existo. Recuerden que estamos todos los jueves a las siete de la tarde. Saludamos a Moni y a nuestras otras dos chicas colaboradoras que... Ah, sí, Areni y... Ah, y Marli. A Marli. Les mandamos un saludote, ellas andan viajando, entonces pronto tendremos aquí sus crónicas de viaje. Y para empezar, Caro, ¿qué te parece si platicamos de un viaje que es bien interesante? Me refiero a la ciudad de... Bueno, más bien al destino de Los Cabos, porque tiene muchos lugares que visitarse como destino. Y tenemos por ahí una cápsula preparada de mi estimado Rox. Claro. Como introducción y luego ya nos vamos a platicar. Y tú nos cuentas todo, porque ahora sí tú te lanzaste a este viaje y nos tienes que contar detalles. Todo, perfecto. Claro. Vámonos, pues, a esa cápsula. Los Cabos es uno de los tres destinos de playa más importantes de la República Mexicana y está compuesto por dos ciudades, San José del Cabo y Cabo San Lucas, que están separadas por un corredor turístico de 33 kilómetros de extensión. La primera recomendación cuando arribas al aeropuerto de Los Cabos es rentar un auto, ya que los taxis son muy caros. Y con un vehículo de alquiler por día tienes la ventaja de trasladarte a los diferentes sitios a conocer. Cabe destacar también que los restaurantes pueden llegar a tener precios bastante elevados, por lo que debes considerar, sobre todo si viajas en familia, en buscar opciones más económicas. Para la vida nocturna, definitivamente, en Cabo San Lucas están las mejores alternativas, como Cabo Guavo o Skid Row. Asimismo, en Cabo San Lucas puedes abordar los barcos y yates que al atardecer recorren los alrededores de las formaciones rocosas, donde puedes avistar focas retozando. Otra recomendación es seguir manejando rumbo a Todos Santos, pueblo mágico en el que se localiza el mítico Hotel California, y que es muy visitado por surfistas y amantes del arte. Y si tienes aún ganas de conocer, aprovechando que se cuenta con una excelente carretera, puedes seguirte hasta La Paz, capital de Baja California Sur, donde sus plácidas aguas parecen una alberca natural. Estas son solo algunas recomendaciones de sitios para conocer en tu viaje a Los Cabos, pero la mejor historia es, sin lugar a dudas, la que escribas tú mismo. ¡Ah, bueno! Mira, ¿viste? En camellos, andábamos en camellos. Oigan, tenemos que decirles algo y me voy a balconear. Ah. Le andaba dando en la torre al micrófono, todo por el lado de palita. Que vean el marcianito. Ahí está. Es como un actividad. ¡No! ¡No me toques! La verdad sí fue un súper golpe, dije, ya me cajé, y ahora sí, les voy a trabajar de por vida. Claro. ¡Qué oso, palo! Estamos en internet, puedes decir que le diste un madrasaje. ¡Ah! Sí, es cierto. Es que sí fue un ultra madrazo eso, pero me asusté, miren, muchachos, hasta calor. Rápidamente, Alexis, BJ, saludos a todos de parte del rapero, Alexis. Luego, Víctor Villanueva, presente, saludos, punto net. Mario Ortiz. Ah, es mi mamá, otra vez. Ah, ok, dice que le va a servir mucho saber cómo hacer el equipaje. Ah, bueno, es que ya si no sabe ella que viajan por todo el mundo, no sé quién. Manuel Pozos, también saludos, buen amigo. Abrama Costa, corresponsal de imagen, televisión. Ah, ok, nos saludamos. Muchos colegas viéndonos. ¡Qué bonito! Bueno, ¿por dónde quieres que empecé? Oye, perdón, señor productor, empezamos con los boletos, ¿cuál va a ser la dinámica para ofrecerlos? Más adelante, más adelante vamos con los boletos. Más adelante, hay sorpresitas. Ahora, es que hay una sorpresa, no se despeguen porque va a haber boletos para un evento que va a estar buenísimo. El chuponcito. Oye, es que lo estoy viendo al revés, dice corona extra. Ah, no, mira, nada más, no la andes perdiendo todavía. El chuponcito contra el perro Guarumo, si usted quiere ir a ver este evento, vamos a regalar pases más adelante, así que un pase doble más adelante, no se desconecte. Ahora sí, claro, entremos en materia. Cuéntanos, para empezar. Todo. Ok, ¿hace cuánto hiciste ese viaje? Fíjate que fue hace unos años, y si no mal recujo, como unos seis años, pero es muy interesante que la infraestructura que ahí vimos, a raíz de un huracán que fue hace como tres años, que pegó muy fuerte ahí en esta zona de Los Cabos, curiosamente hay lugares que quedan, pues, desolados cuando pasa esto. Acá quedó como reloaded, quedó todavía mucho mejor, renovado todo, entonces la infraestructura que ahí, ahí vieron, quedó todavía mejor. Y una recomendación que sí es muy importante, Caro, es uno de los tres destinos más importantes de playa del país, junto con Cancún y Puerto Vallarta, pero es el más caro, no piensen que Cancún y yo para poder llegar, es carísimo Los Cabos, vale la pena, sí, pero tienes que saber cómo gastar ahí tu dinero, y por eso les ponía el primer ejemplo, que llegó incluso en su momento a tener problemas entre los taxistas, cobraron muy caro, llegó un momento en que la gente ya no les quería pagar, quisieron meter otra línea de taxis al aeropuerto, no los dejaron entrar, como la bronca que evita entre Uber y los taxistas, bueno, aquí en Colima Chofero Pro y los taxistas, hubo muchos problemas, y qué es lo que pasa, mi recomendación, lleguen, renten su carro, les cuesta 300 pesos diarios rentar un carro en promedio, digo, obviamente ya si quieren lujos, pues es más, pero 300 pesos diarios rentar tu carro, te vas del aeropuerto a San José del Cabo, o bien 33 kilómetros más adelante hasta Cabo San Lucas, en sí, el destino abarca todo esto, desde San José del Cabo, que es la parte más tradicional donde están, que es muy chistoso, porque ahí está la rotonda de los cadeños ilustres, pero cadeños es el gentilicio oficial, realmente les dicen cholleros, o sea, la gente los conoce como cholleros, sí, cuando dicen, soy de los cabos, ¡ah, eres chollero! Pero así, con ese acento, eres chollero. No sé por qué dices acento, no tengo la menor idea. Es que ahorita anda medio norteado, yo creo que por el microfonazo que acabo de vendar el susto, ahorita les vamos a pedir un bolillo para el susto. Un bolillo para el susto. Increíble. Oye Paco, entonces, es, valga la redundancia, más rentable rentar un coche. Sí se recomienda, sobre todo porque, bueno, como les comentábamos, vale mucho la pena caro, sí la parte de San José del Cabo, porque es más barato los restaurantes, digo, perdón, los los hoteles, son más baratos, los restaurantes, puede haber unos muy caros, ahí, por ejemplo, salió uno con unas velitas muy, muy mono, este, ese se llama la panga antigua, muy sabroso, o una comida para dos personas que salen no menos de mil quinientos. Y no es verdad. O sea, de verdad, nos salió así, ese es el destino, se ve muy bonito y todo, pero ese mismo restaurante sale en la mitad de precio en Cancún o Puerto Vallarta y acá es muy caro, pero, este, una buena forma de hacerlo es que te vayas y, por ejemplo, una cena, eso lo utilizamos para la cena de aniversario, mi esposa y yo, entonces valió la pena. Y los demás días hicimos lo de ir a un centro comercial. Y comprabas ahí, no teníamos todo, el todo incluido, que el todo incluido, piénsensela dos veces antes de agarrarlo, porque te limitas a estar en un solo lugar todo el tiempo, en un hotel, y si no agarras el todo incluido, aparte que te ahorras una lanita, este, puedes ir a conocer otros lugares. Lo que nosotros hacíamos, un día que estuvo genial, porque fuimos a una placita que está ahí muy cómoda, en San José del Cabo, compramos una pizza, muy sabrosa, artesanal y todo, y una botellita de vino. Nos salió muy barato, el, el, esa, ah, es otro restaurante, ahí se come una langosta muy rica. ¿Qué suena eso? Uno que, uno que nos estaba enseñando, este, nuestro amigo Rox, ahí se come una langosta muy rica, es un restaurante cubano. Ok. También en San José del Cabo. Pues, la recomendación sería esa, y una o dos comidas bien, vale la pena, y ya lo demás te dedicas a viajar, te dedicas a, a comer. A conocer, ¿no? A conocer que es lo que, lo importante. Después, como les comentábamos, de Cabo San Lucas, que hay para la pesca, para el buceo, para todo esto, vale mucho la pena, y para ir a hacer los recorridos en barco al atardecer, hacia la parte donde están los, los arcos, que ahí está la playa, eh, de los casados, la playa de los divorciados, y para quienes hacen buceo, está esta, eh, pues, un atractivo que se llama las cascadas de arena, que lo puedes ver, obviamente, solamente cuando están buceando, está genial, eh, eso, mira, ese, ese, es la playa de los, de los casados. Es clásica esa, esa playa, ¿no? En varias fotos que yo he visto de la gente que va a los cabos. Y, y fíjate cómo está, hasta dónde está mojado, lo que sucede es de que hay una buena parte, eh, que queda oculta, o sea, esa playa solamente puedes utilizarla tres horas al día. Nada más. El resto está tapado por el agua, es muy padre eso. O sea, hay horarios, agarras un tour y ellos ya saben. Ellos ya saben exactamente a la hora, y este, ya si no lo sacan a tiempo, pues se les ahogan. Pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Por eso ven a todos, este, con, a lo mejor, brazaletes que sean muy fáciles de identificar, o colores florecentes. Sí, de hecho, en, en la mochila te ponen la bolsita, por si ya de plano no tienes salvación. No, ya nada más. Una bolsita negra te encierras y ya. Y ya. Más fácil. No, no llega tanto. Como las jirafas, ¿no? Que aceptan su muerte y su destino. ¿En serio hacen eso las jirafas? Bueno, la verdad es que no lo sé, yo lo vi en Madagascar. Es la bolita de ver las películas. Oye, pues ya se está uniendo más gente, dice. A ver, es que como tus conocimientos de zoología están enfocados a Madagascar, vas a creer al rato que los hipopótamos platican y los probablemente se ponen un tutú, ¿dónde queda tu capacidad de creatividad? No puede ser posible. Oye, ¿sabes qué? Como un este comentario al calce, cuando estuvimos en Chicago, una noche hacen recorridos en el zoológico. Hacen recorridos en el zoológico y fuimos en la noche, mi esposo y yo, a ver, ¿cómo está? Pues, ¿qué crees que vimos? Nomás jirafas, porque resulta que las jirafas duermen quince minutos al día. No, no. Nada más duermen quince minutos al día, entonces todos los animales estaban dormidos, obviamente, pobrecitos, y la jirafa era la atracción de ahí. Pero tú sí lo viste, no fue en Madagascar. Eso sí lo viste. Es que es algo tierno. Oye, fíjate, ya se está uniendo gente. La colega Alejandra Arechiga, le mandamos un saludo, ya hay que hacer un aquelarre, ¿no? Con Elvira. Antonio Jacobo. Oye, Tony, fíjate que quiero darle las gracias públicamente porque la verdad me salvó. Anoche tuve un percance con mi celular y entré así como en caos, ¿no? Porque sí les dije, es mi celular, es mi apuntador, mi despertador, madre, padre, luchón a la vez mi celular, que la verdad me ha aguantado muchas batallas, caídas, patadas, más que el micrófono, yo creo. Y pues bueno, Tony, muchísimas gracias. Francisco Guillermo dice. Ya ves, Rafa, y uy, ya tienen que huir, el iti. Dice Francisco Guillermo Flores. Ah, ya ves, Rafa, tú que querías ir a Los Cabos, toma nota. Puta teichón. Carolina Ochoa, carito. Está el Fisher también, Oscar César Martínez. Saludos a Caro y Paco, interesante las recomendaciones de hoy. María Teresa Carrillo, esa, Caro, ¿yo qué? Dice Cristian Torres, yo duermo como las jirafas. 15 minutos al día. Cristian, hay que descansar. Pero alternado, yo creo, ¿no? 15 minutos. No, no, una jirafa duerme 15 minutos al día. No, pero él. 24 horas duerme 15 minutos. Yo te puedo garantizar que él no duerme 15 minutos. Ah, Cristian, sí, hombre. Mary Sugarless. Ah, mira, Jorge Navarro, el bar y cuñado, ¿cómo andamos? Yoana Cortés. Carolina Ochoa, pensé que era Carolina Rocha. No, Ochoa, Ochoa, Ochoa. Yoana Cortés, y bueno, se están uniendo más y más personas. Tenemos pases. Faltó César Martínez, Fernando Mendoza. ¿Ya? Fernando Mendoza, director del INCO, venía un saludote a Fer. Alejandro Hernández. Ah, es que a ti te están llegando más, ¿no? Este, sí, es que. Carolina Ochoa, yo duerme. Es que este no está golpeado de este celular. No importa, es Luchón a la vez mi celular. Madre, padre, trabajador. Madre, padre, trabajador. Oye, en lo que vemos, el cual va a ser la dinámica para los boletos de Chuponcito contra el perro Guarumo, déjame les platico. Platicanos. Que una vez que llegas, acabó San Lucas, lo que hicimos nosotros fue seguirnos con el vehículo, como era rentado la ventaja, te sigues en 45 minutos, llegas a Todos Santos, que está muy... ¿Qué pasó? Me están haciendo carretas por los demás de Agascar. Continúa. Me va a dar un ataque de risa. Bueno. Es lo peor eso. ¿Sabes qué? Hay que hacerle como los Simpsons, que meten la musiquita y taratatatata, ¿no? No, pero ya continúa, perdón. Suspendemos la transmisión. Continúa. Ahí está la jirafa. Ahí está la jirafa, aceptando su muerte, por eso van manejando exceso de velocidad, él y la llama. ¿Sabes qué parece como una versión de Telma y Luis en jirafas? En jirafalandia, Cuellalandia. Oye, cuéntanos más de Los Cabos, porque... Apenas te iba a platicar que en Todos Santos es un pueblo bien padre, porque... Pero tiene hasta su grado de misticismo. Está el Hotel California, cuyo honor se escribió una gran canción, por cierto. Y hay una zona de cafés y lugares muy bonitos. Es Pueblo Mágico, pertenece al programa de Pueblos Mágicos Todos Santos. Pero te digo que es místico porque tiene como una vibra muy especial. De hecho, mi esposo y yo no lo queríamos, pero una cámara nos tronó ahí. O sea, justamente cuando tomamos fotos del templo, dejó de tomar fotos. Como yo andaba tronando el micrófono. No le pegamos, como tú sí le pegaste el micrófono. Mira, ahí estamos, en Todos Santos. Mira, ese es un... Pues yo caminaría, pero traigo la silla. Bueno, camino yo. Haz de cuenta, sí. Voy a ver mi destino. Oye, pues. ¿Qué nos pasa el día de hoy? No sé. Ha de ser el jet lag. Ah, ahí está. No, no, esa fue la iglesia donde tomamos la foto y tronó la cámara. No, no, no. Pero, ¿por qué tronó? No, ese que tienes el micro otra vez. Ven, ya, ya. No hubieran visto a Héctor. Lo paniqueado que estaba y yo más, la verdad. Oye, bueno, pues Todos Santos es una opción para los que les guste, por ejemplo, el surfing, los que les gusta el arte, que esté un buen bar, etcétera. Y de ahí nos fuimos hasta La Paz, que tú me dirás, bueno, que tiene La Paz aparte de ser la capital de Baja California Sur. No, no más. Este, es muy bonito, fíjate que tiene unos, este, el agua, es que, por ejemplo, si llevas niños y eso, este, se lo van a pasar muy bien porque es como una albertita, es una... Mira, ese, por ejemplo, me preguntaron si habíamos ido a la playa Balandras, que es donde está esa formación roposa, pero no, resulta que esa misma formación la hicieron, una réplica y la pusieron justo en la plaza principal de ahí de La Paz, Baja California Sur, y este, pues, es un atractivo turístico más. Entonces, para cerrar con este viaje, ah, y ese es el original, mira, mira qué rápido, eh. Oye, pero. Esa es la original, la piedra original que está en playa Balandras, y es que el chiste, te deja, no, me hago para acá, ahí está, mira, ahí está. Ah, mira nada más, qué chula, desaparecimos por arte de magia. Ah, es que Rocks está en todo, ahí está, mira, ¿ves? ¡Ay! Pero avisen, avisen, es que estamos viendo quién se está uniendo. Avísenme. 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 Oye, pues, ahorita que continuemos con esta anécdota, porque de este viaje, Paco, nos tienes que contar muchas cosas todavía. A ver, pues, qué pregunta, amiga. Se está uniendo esta transmisión, Roy Pinto, le mandamos un abrazo al buen Roy, Andrés Huelvas también. Con Apor, patrocina. Andrés Huelvas también nos está, nos está viendo, él es bajista de Rey Apache, Fernando Carrillo, le mandamos un saludo, Rey Apache, patrocínanos. Aarón Eri también, Roberto Ruiz dice, muy interesante, saludo. Recomendación para llegar a Los Cabos. Para llegar a Los Cabos, ahí les va, es. ...de Guadalajara, que es donde volamos nosotros, pero regularmente ese destino, casualmente, aunque es un destino caro como destino, los vuelos no son caros. La verdad es que nos salió en muy buen precio a través de Interjet, volamos vía Guadalajara, a Los Cabos, y la verdad, muy, muy bien. Mira, el aeropuerto ahí está, y de hecho es el aeropuerto antes de que azotara el huracán, quedó todavía mejor, ¿eh? Este, es muy recomendable, y como les decía, una vez que estén allá, dependiendo de los planes que tengan, es muy recomendable rentar vehículo, dedicarse a pasear y a conocer, a gusto. Mira, también Amber Ángel nos está viendo, Miriam Carrillo y Flor Larios, un saludo a Flor, una excelente actriz. Les enviamos un saludo, mira, a la otra pariente carrillo. Ah, mira, ese es el Skid Row, ese es un bar. Ok. Bien padre que está allá en Cabo San Lucas, y está el Cabo Guabo, que, ah, mira, eso es parte de lo que se ve, esas focas que están en su ambiente natural, eso es Todos Santos también, uno de los lugares que son muy, muy tradicionales, ese es el tradicional Hotel California, justamente. Literalmente, Welcome to the Hotel California. That's it. Vámonos. That's it. Mira, ese es el Cabo Guabo. Cabo Guabo. Cabo Guabo. Así se llama, Cabo Guabo. Sammy Hubbard es el que, el que fundó este lugar, el, el, el propietario, pero lo que está muy padre, ahí está, Sammy Hubbard. Lo que está muy padre es de que a cada rato ves grandes artistas ahí, de Van Halen, de, de, de diferentes bandas, este, que se avientan palomazos, como si nada, llegan y, y, y la gente ya sabe que, que el día menos pensado se van a presentar, es muy padre, eh, sí, llévense varo. Sí, llévense. Sí, piénsenlo. Acláralo, ¿no es? Acláralo. Ya vamos a corte, señor productor, increíble, ¿en qué momento, en qué momento usted de esto? Díganos, eh, pues bueno, todas sus dudas, aquí Paco es el experto en los cabos, tiene muchísimas cosas que platicar, ¿no? Falta lo del paseo en camellos, sí es cierto, ahorita regresamos por uno. Sí, porque vimos ahí un camellillo. Vamos, viejo, luego existo. ¡Ay! Mi gente de Colima, caramba, los saludo a su amigo, ¿qué digo su amigo? Su hermano, ¿qué digo su hermano? Su padre, Chuponcito, y les quiero invitar este próximo 19 de mayo, ahí en el Palenque de la Feria de Colima, caramba, tiene que ser Colima, si no de otra parte, ¿no? Así es que recuerden, mi gente de Colima, ahí estará Chuponcito, y mi amigo, Armando Roal, abriendo mi show, ahí en el Palenque de la Feria, así es que nos vemos pronto, 19 de mayo, ¡ah, ay! Mmm, va a estar bueno. El Comal de Páramo, en el municipio de Comala, con una exquisita variedad de platillos como la pepena, el tatemado, la costilla en salsa verde o roja acompañada con frijoles, panela y tortillas hechas a mano. Ven y conoce el restaurante ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Comala-San Antonio, El Comal de Páramo. Próximamente en la ciudad de Colima, Restaurán Sabor Veracruzano. Exquisitos platillos con el sazón de Veracruz llegan a la ciudad. Disfruta de su incomparable sabor acompañado de nuestro tradicional café lechero. Restaurán Sabor Veracruzano. Ahí estamos de regreso y, oye, ya, ¿cuándo inauguran el café Veracruzano aquí? En diciembre. En diciembre, perfecto. Va a haber café Veracruzano, mil gracias. Es el comercial que acabas de pasar. Perdón. A ver, entre las jirafas, el micrófono y que te sorprendes de la publicidad que acabamos de pasar. Hoy es mi día, hoy es mi día, es que son cosas que pasan. Hoy no me tomé mis vitaminas. Hoy para mí es un día especial. Oye, pero es que además la gente que me conoce no se le va a hacer raro porque además de que soy muy chanfle, soy muy despistada. Entonces, al ratito yo voy a andar como Quique también, probablemente en muletas o algo, no sé, algo va a pasar. No agarres a patadas a... Ah, mira, ahí está. Ay, qué linda. Oye, ya tenemos la dinámica para que se dieran los boletos. Of course, pusieron atención a todo lo que dijo Paco porque... Como dices tú, putatension. Putatension. ¿Qué pasa? A ver. Ya, ya. ¿A quién le va a llegar ahorita un ataque de risa? Ahí, van aquí. Ahí está, mira qué seriedad. Van a ser mis aretes. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es... Redoble. Redoble. Para la primer persona que nos escriba aquí en los comentarios, cómo se les dice a las personas de los cabos. No el gentilicio oficial, que sería cabeños, no. Cómo se les dice. Ahorita lo comentamos. Entonces, se van a... Ahí está el redoble. Perfecto. Muy bien. Y se va a llevar un pase doble, bueno, estos dos boletos a la persona que responda cómo les dicen a los, a los que vienen los cabos, cabeños, el gentilicio oficial, pero cómo les dicen. Es de una manera muchachosa. Sí. Que ya ni yo me acuerdo. Dice, en lugar de Madagascar será buscando a Nemo, dice María Teresa Carrillo. No te van a perdonar. No, ellas ya me traen de bajada. Te traen de bajada. Blanca Becerra nos, cabiños, dice, dice el chaca, cabiños, no, cabiños es el gentilicio oficial, pero cómo les dicen también, que es como, como les, la gente los conoce más. Flor Larios, saludos, Amber Ángel, que le encanta el programa, muchas gracias. Gracias. Y, bueno, mientras seguimos esperando a que llegue el ganador, les comentaba, para pasear en camello, allá hay dos opciones, en Los Cabos, dos, dos empresas que la verdad son experiencias diferentes, pero son buenas las dos, sin lugar a dudas. A ver. Una es White Canyon Adventures, los camellos no se suicidan, por cierto. No, es que las jirafas no es que se suiciden, aceptan su destino fatal y se van y se entierran. Era una jirafa depresiva la que salía en Madagascar, acuérdate que estaba enamorada de la, ahí está, mira, de la hipopotamita y pues por eso estaba triste. Mira, ahí vamos, mi esposa y yo, por cierto, por delante en este recorrido de White Canyon Adventures, está muy padre, este, de hecho, yo, yo todavía pensé que no me iba a poder el camellito y todavía dicen, no, no, hasta su esposa, órale, mira, y ahí va feliz. Esa, si no me equivoco, se llamaba Chasta, la, la, la camello y este, es un buen recorrido porque aparte es muy instructivo. La diferencia entre el de White Canyon Adventures y el de Cabo Adventures, que tomamos los dos y los dos con camellos, es de que acá es un poco más ilustrativo, más educativo. Este, te hablan sobre los camellos, sus costumbres, sus hábitos, todo eso y es una reserva de camellos, está muy padre. La otra es una experiencia más como de desierto y te llevan hasta prácticamente la punta, es esa. ¡Órale, Saramaleico! Ah, dale. Ahora, fíjate una cosa, no se ve, no se ve el, el panorama, se ve todo lleno de, 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 como bruma. Es como humedad, ajá. Sí, pero estaba haciendo un frío. ¿De verdad? No, no, no. Yo te veo muy capaz. Eran las doce del día, estaba haciendo un méndigo brillazo y ese, que es el que. Es Francisco Gator, ¿no? No, es un tuarec real, de hecho, no habla español. ¿Qué es un tuarec? Los tuarecs son los guías, tuarec, este, así es una camioneta de la Volkswagen, no, los tuarecs son este, los guías del, del desierto, son este, de hecho son como una tribu, pero son especialistas para seguir rastros y demás, y ahí está. Ah, mira. Y ahí está. Habla nada más. Mira, qué bonita. Ah, la trompa. Esa, esa creo que se llama Gaga. Me aprendí los nombres de todos los camellos. No puede ser. Qué ociosidad la mía. No, qué memoria la tuya. Sí, no, sí, ¿verdad? Hace seis años. Pero bueno, me aprendí los nombres, ahí te va, porque era más educativo el otro, este. Ay, qué bonito. Porque convives con ellos, y en el recorrido de Cabo Adventures, en el que llevamos los turbandes y todo eso, pues nada más es pasión, ni te dicen cómo se llama el condenado camello, entonces. Oye, y no escupen, porque en la película de Aladín, yo vi que. Esas son las llamas. No era, no era Aladín, ¿no? No. Yo como que me acuerdo que. National Geographic, patrocinados. Sí, pero yo me acuerdo que era, era. Chollero. Ah, ya, ya, ya. Ya eres puesta. Ya hay ganador. ¿Quién es el ganador? María Teresa Carrillo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? La que te ha tirado a carrillo todo el rato. Chollero. Ah, Teresa. Es correcto. Unas fanfarias. Sí. ¿Dónde están? Ahí están. Ahora sí lo agarramos en curva, Héctor. Un, dos, tres, dos. Ahí, ahí la tienen. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. ¡Tien! ¡Siete! ¡Bravo! 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 Esa, esa ola, ¿cómo eres? No sé, la verdad. Es como... A ver, espérate, espérate. Es que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí te va. Esto es la ola de Caro. Es como el breakdance de antes. ¿Sí, no? Sí, ¿no? No me imagino a todos en el estadio haciendo eso. Estaría genial, ¿a poco no? Oye, Tere, pues, muchísimas felicidades. Ya te vas a ir a reventar un super show para que te rías más de lo que seguramente te estás haciendo de mí. Es que no he visto yo un show de Chuponcito, pero del perro Guarumbo, sí, muy bueno. ¿Qué están poniendo ahora? ¿Qué corazón? ¿Qué les pasa? A ver, Caro, que mandes beso. Ay, Gersaín, que mande un beso. Beso. Ahí va. ¿De cómo? Pues, manda tu beso, ahí, mira, nada más. ¿Qué beso? Es el beso más sexy en Atacar. A ver. ¿Por qué beso? ¿Por qué quién que mande beso? No sé, Gersaín Corona es el que... ¡Vámonos! Ahí está. Ay, qué bonito. Sonó a otra cosa. Ok. En más noticias... En más noticias, este... Miguel Ángel Tapia Cruz. ¡Ah, doctores! ¿Cómo le va a usted? Oye, un gran sexólogo, Miguel Ángel Tapia Cruz. Ah, chido. Ya que, efectivamente, ya que... María Teresa Figueroa, ok. Ya que, eh, tenemos esta, digamos, poca o reservada cultura sobre la sexualidad. Sí. Y él es un gran terapeuta, eh, por si lo quieren buscar en San Facebook, así está, ahí lo van a ver en los comentarios. Además, es muy buen amigo y es buen doctor también. Y sabes qué, lo que dices es cierto, Caro, eh, yo no sé por qué fregados. A ver, si te duele, si te rompen la pierna, acudes con un, eh, ¿con quién acudiste? Traumatólogo, ¿no? Traumatólogo. Un fisiólogo. Si, por ejemplo, te duele el corazón, este, pues vas con un cardiólogo, ¿no? Y si tienes problemas de sexo, que no te hagas con la pareja, eyaculación, lo que sea, que, pues vas con un sexólogo, ¿no? Sí, luego terminas yendo al mercado, obregón, a comprarte una plantita para, no sé para qué. A ver, no, platícanos, Caro. No, a ver. Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque Caro nos va a hablar de las plantitas que te sirven para... Oye, faltan quince minutos y nos faltan dos temas. No es cierto. Sí. ¿Faltan quince minutos para terminar el programa? Sí, por Dios, por Dios. No es verdad. La entrevista. Ah, bueno. Caro, ¿te parece si vamos ahora a ver la entrevista que tuvimos oportunidad de realizar con el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, que se encuentra en Tenerife, España, y que firmó un hermanamiento con el ayuntamiento de Colima? Vamos a verlo. Bueno, insisto, es un placer el día de hoy tener la oportunidad de platicar, ni más ni menos que con el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, un lugar hermosísimo, según lo hemos podido observar en la presentación que hizo en una magna conferencia. Se encuentra ahí en Tenerife, España, y durante esta charla vamos a estar presentando algunas imágenes de allá. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Oiga, pues, el tema de este programa es básicamente el turismo, y vaya que ustedes han trabajado mucho en ese tema, señor. Canarias es una referencia, una potencia a nivel mundial, porque somos siete islas pequeñitas, ubicadas en el Atlántico, al sur de España, pegados prácticamente a Marruecos, que perteneciendo a España, pues hemos tenido la capacidad de ser respetuosos con el medio ambiente, respetar nuestra riqueza natural y ponerla a disposición del conocimiento de la ciudadanía. Eso junto con la capacidad hotelera de alto nivel, de calidad, al mismo tiempo de una personalidad también semblante de los canarios, que somos gente cariñosa y, bueno, pues tratamos evidentemente con bastante cariño y amistad a la gente que nos viene de fuera, con elementos como la seguridad, somos un territorio seguro, hemos tenido la capacidad y la suerte de ahora convertirnos en un territorio que recibe 12 millones de turistas y, por lo tanto, yo creo que es una potencia mundial y que somos referentes para muchos tipos de turismo, ¿no? Ya estamos diversificando la actividad turística y metiendo elementos nuevos que sean pueblos de atracción. La laguna viene a ser un referente diferente al turismo que normalmente va a Canarias, que va por las playas, tenemos preciosas playas en el conjunto de las islas, la naturaleza, que también es un elemento referencial, la parte toda volcánica, Canarias toda volcánica, y la laguna, pues somos patrimonio de la humanidad y también recibe un número de turistas porque, bueno, son una de las 15 ciudades que son patrimonio de toda España, de los 8.142 municipios, somos uno de los 15 únicos que UNESCO ha reconocido como patrimonio mundial y eso nos da un valor también significativo en el ámbito turístico. Y habla muchísimo esto porque si hay algún distintivo que, pues, cuesta trabajo, no solamente obtenerlo sino mantenerlo, es justamente ese, ¿no? Aquí en México, si no mal recuerdo, tenemos nada más San Miguel de Allende y Guanajuato mismo, pero, o sea, una ciudad patrimonio de la humanidad requiere de mantener ese nombramiento. Sí, sí, evidentemente. Jugamos con una ventaja. Nosotros, desde el momento de la fundación de la ciudad, tenemos una estructura, nuestra arquitectura en las casas, que los laguneros hemos tenido la capacidad de respetar y querer, ¿no? Y eso lo hemos mantenido durante cinco siglos hasta que en 1999, pues, nos reconocen como patrimonio de la humanidad. Con lo cual, es verdad que nos cuesta que dedicamos recursos a eso, pero también es verdad que hemos estado cinco siglos antes cuidándola sin necesidad que tuviésemos un reconocimiento mundial. Pero hay que reconocer que desde el momento que hemos tenido ese reconocimiento, es una ciudad cuya planimetría urbanística sirvió de modelo para las ciudades de Latinoamérica. Por lo tanto, ese es el valor, que es una ciudad sin murallas y después, como te decía, todo el tramado de las calles, el fiel reflejo de copia que después se aplicó en Latinoamérica. Esos son los dos valores importantes que nos han dado y que hemos mantenido desde el momento de la constitución de la ciudad hasta la actualidad. Y eso, vamos, lo tenemos los laguneros, los canarios, bueno, pues, pegados en la piel y desde luego para nosotros es un verdadero orgullo. Es verdad que cuesta, pero es verdad que nos enriquece más que lo que realmente pagamos por ello. Durante la conferencia tuvimos oportunidad de escuchar cómo usted hablaba de los grandes atractivos turísticos que tienen, tienen museos, tienen conventos, hablaba también de esto, muy interesante. Para la gente que nos está viendo, que nos está viendo en todo el mundo, a quienes estén pensando en ir a visitarlos allá a San Cristóbal de la Laguna, ¿qué les recomendaría? Bueno, yo creo que Canarias tiene una riqueza natural incalculable. La verdad es que si se meten en internet, buscan ir a las Canarias, encontrarán los paisajes más diversos. Desde nuestro municipio, que tiene parte, como les estoy comentando, ciudad histórica, que yo creo que es un tema a conocer, a profundizar, a disfrutar. Nuestro folclore es un folclore digno de mención. Tenemos referencias a nivel mundial, como pueden ser los sabandeños, que también son del municipio de La Laguna. Una naturaleza singular. Las plazas, las playas y los montes. Tenemos una calidad de montes. Deseen cuenta que del 100% del territorio de Canarias, el 60% está protegido. Con lo cual tenemos una diversidad. Así que si quieres tranquilidad, la tienes. Si quieres playa, lo tienes. Si quieres monte, lo tienes. Si quieres actividades deportivas, tienes todo y cada una de las islas. Yo creo que es el momento para poder disfrutar, sentirla, para relajarse y dejarse llevar. Me parece que son de los destinos turísticos, como decía, con bastante seguridad, con recursos sanitarios. Estamos muy bien en infraestructuras, en el transporte y sin ningún tipo de dificultad para poder disfrutar solo, en pareja, con familia, en cualquier ámbito, cualquiera de las cosas que quieras hacer. ¿Algo más que guste agregar, alcalde? Bueno, yo me parece que lo que conozco, estoy ahora en Colima, la primera vez que vengo a México. Me parece que son un verdadero encanto. También tienen una potencialidad espectacular. Esa volcán que da el temor de no querer venir a verlo, pero al mismo tiempo es un polo de atracción turístico significativo, que hay que saber cómo hacerlo de tal manera que tampoco destruya esa situación. Es compaginar ese contraste de comunicación entre el desarrollo turístico, que a veces es depredador, con la calidad por la causa por la que vienen los turistas, que es que lo que quieren metaping es naturaleza. Hay que saber conjugar ese desarrollo desde el punto de vista de equilibrio. Y bueno, la cultura evidentemente me parece clave y fundamental, el lenguaje, la forma de ser y esa clara voluntad por también estar abiertos al mundo. Perfecto. Alcalde, muchísimas gracias al alcalde de San Cristóbal de la Laguna. Gracias por habernos acompañado aquí en Viajo Luego Existo. Volvemos al estudio. Seguimos con más. Bueno, oye, muy interesante tu entrevista. Paco, una pregunta. ¿Por qué en esta entrevista no traías lentes de sol? Fíjate, de sol, porque se... ¡Ah, lo dices! ¡Ah, ya! Oye, me han estado tirando carrilla toda la entrevista y nunca entendí que... De veras, no había entendido que cuando estuve haciendo la entrevista con Mia Marín, una actriz porno, sí traía lentes de sol. Ahora no. Me los quité. ¡Ahí está! ¡Mira! Igualito. Así andaba con Mia Marín. Totalmente que sí. Oye, este... No, pues, nada más para agradecerles. Se nos fue muy rápido el tiempo. ¿Alguien puso caritas tristes? No sé. No lo sé. Oigan, pues... ¿Alguien puso caritas tristes? Fíjese, quiero decirles que el show de Chuponcito, Tere, sobre todo para ti y para el público en general, para que se lancen, va a estar el próximo 19 de mayo en el Palenque de Colima. Los boletos están en Benedetti's de Felipe Sevilla del Río, desde las 8 de mediodía a las 8 de la noche. Así que no se lo pierdan, va a ser un show bastante agradable, muy simpático todo. Yo creo que nos vamos a reír mucho, pero mucho como el doblaje que ahorita Paco va a hacernos el favor. No, claro, claro, es que estuvo increíble. Es que el doblaje es voz en off, entonces no puedes salir a cuadro haciendo eso. Claro que sí, porque no, dices tú, es internet. Mira, es más, vamos a decir una cosa, te... Ahí está. Vas a hablar del Chuponcito. Va. Es que no sé cómo habla el Chuponcito. Claro que sí, mira, ahorita. ¿Va? A ver, a ver, ponlo ahí. Le vamos a poner una muestra. ¡Ay! ¡Mi gente de Colima, caramba! Dice, si no me equivoco, es que querían otro pase. Y estaban, te dices, porque no se los dieron, ¿verdad? La próxima semana, esa es la sorpresa, la próxima semana, como este evento es hasta... De este viernes en 8, el próximo jueves, no se lo pierdan, esta transmisión de Viajo Luego Existo, 7 de la noche, en punto, empezamos, y vamos a regalar otro pase, otros dos boletos, para la persona que esté al... Pase doble. Sí, un pase doble. Puta Tension, porque el próximo... Puta Tension. El próximo jueves, Viajo Luego Existo. Oye, por cierto, Paco, hoy me hicieron una pregunta. A ver, échale. Me dijeron, ¿por qué Viajo Luego Existo? Dije, porque le voy a preguntar a Paco Buenrostro. Él puso el... Mira, es que empezó curioso, porque nos hicieron la invitación a participar en este proyecto, pero yo inicialmente lo había pensado como una columna, escribir sobre temas de turismo. Ajá. Y, bueno, pues obviamente es una referencia a la frase de Pienso Luego Existo. Y para mí, viajar es tan importante como respirar. De verdad que el ser humano, en la medida que se mueve, que deja el sedentarismo para conocer nuevas culturas, nuevas tradiciones, nuevos lugares, respirar otros ambientes, entonces tiene un desarrollo que va más allá solamente de lo social. Entra en lo emocional y es muy, muy padre. Bueno, es mi perspectiva. Es un reencuentro, ¿no? Fíjate que yo a menudo escucho gente que, por ejemplo, regresa... Yo a menudo no lo escucho, no me gusta. Bueno, es que ven claridad. Llega ya como... Ven claridad. ¿Y nada? Oh, qué la canción. ¿Qué nos pasó el día de hoy? Oye, por cierto, se nos fue tan rápido el tiempo, Caro, que les debemos para la próxima semana... Ahí está, el pasito. Pero este sí es el pasito, a ver, ven, ¿qué van? Y ahí se escucha perfecto. Oye, yo me acuerdo que te iba a decir algo. Ya me acordé de lo que te iba a decir. Hoy nada más. Ven claridad. Oye, ya es la versión oldie, la vintage. Ajá. Vintage. ¿Qué es lo que estábando? ¡Ay, se va a caer ahora mi celular! ¡No, agarre! ¡No, no, no! Ven aquí, chiquito, ya. Pronténtelo. Ya, ya, ya pasó. Le vamos a apretar la cabeza para el susto. Ah, no, te decía que queda para la próxima semana las recomendaciones de cómo hacer tu equipaje. Tu maleta. Tu maleta de viaje. Efectivamente. Este, tiene un... Hay varios tips que les vamos a dar, pero los dejamos para la próxima semana. Porque hoy las jirafas y los microfonazos, pues nos hicieron que se nos fuera el tiempo de más. Muy rápido, eh, la verdad. Muy rápido. Yo no voy rápido. ¿Quién me hacía así? No. Es que si... No voy a hacer doblajes. Es más... ¡Anda! ¡Anda! Ahí te va. A ver, tú me hiciste cantar. ¿Cuánto nos queda? No, es que es a lo que voy. No, no, no. Si tú cantas, espérate, si tú cantas a capela, yo hago doblajes. No, no, no. El que me pongan, yo lo hago. No, 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 es que no vamos a estar aquí en este dilema sin todos. Todo el rato. Efectivamente. Oye, este... Quieren, a ver, rápido. ¿Quieren que haga doblaje? Sí, si quieren, a ver, es más, ¿qué prefieren? Porque queda muy poco tiempo. O que cante Caro o que yo haga doblaje. Ahí está. No, no, no. Mira, ponlo y yo hago el doblaje que quieran. Va, va, va. Ahí vamos a ver a Caro. Y ahora con ustedes... Espérate, ahora yo voy a ser el DJ. Ahora con ustedes, Caro Gómez. Y... Eso no sé. ¿Cómo se llamaba eso? Te quiero tanto, tanto. Te quiero tanto, tanto. Ya estuvo, ¿no? Se está viciando. Ah, ya, ya. No, entonces, tú andas la voz. Ahí está. Ahí está. O sea, que estamos en vivo, no estamos en... Sí. No, 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 yo no voy a cantar. Sí. Y ahí está mi buen amigo Cristian Sevilla. Échale, échale. No lo voy a hacer. El mundo, ¿cómo es? Yo ya no puedo más. ¿Qué? Pero, ¿qué cosas? Hugo Sánchez, hola. Versaín Corona, doblaje. Doblaje. Perfecto. Doblaje. 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 Están tocados. Ok. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Oye, pero ponme... El doblaje que hice, por lo menos... Pero es que fue súper espontáneo. Fue súper espontáneo. Ahí estábamos. Sí, es que... Pero que estábamos... Ah, ya, ya me acordé. Después de tres micheladas... Que estábamos en... ¡Ay, fue mi brinco! Eso no sale, ¿verdad? Oye, no, lo que pasa es que... No lo hagan. No lo hagan. Niños, no lo hagan. Hay que recordarles que estuvimos en B, allá en el andador Constitución, y fue donde cantaste, tomamos micheladas, etcétera. Y de ahí nos fuimos a las hamburguesas de Rey Rey. Rey Rey. Vayan, ¿eh? Muy ricas. Ya están en el parqueadero. Están en el parqueadero. Ya, pues, se acabó la feria del volcán y ellos nos dijeron que ahí en el parqueadero... Padre, este lugar en B Live Music, acuérdate que nos dijeron que había una gama de nueve alitas de sabores. ¡Nueve sabores de alitas, querida! Y la dislexia también. Y entonces, pues bueno, el servicio muy atento, Sergio se llamaba, ¿verdad? Sergio el bailador. Sí, porque sí llegó, y ya llegó. Y ya llegó. Ahí se quedó, y ahí se quedó. Ya llegó. Ya llegó. Bueno, el caso es que le estamos platicando, están andador Constitución, lo van a ver, lo van a reconocer rapidísimo. Me acordé de la nueva versión de Ilia Kuriaki. Ah, sí, con bronco, está padrísima. Genial. ¿Ya sabes de qué me acordé? De la resia que tenía en el futbolito ese día. Oye, sí es cierto, es que eso no salió, ¿eh? No. Porque eso lo hicimos fuera de la transmisión, pero ahí está, mira, que baile me puso caro en el futbolito y en el Air Jockey, se llama ese. Air Jockey. Mira nada más. Sí, vaya, la verdad, en vez de su lugar muy padre, lo van a reconocer, es una casona, y además tiene... Oye, sigue pidiendo doblar. Toma, sí, es que lo vas a tener que hacer, lo vas a tener que hacer. Pero pon al rey Julian entonces, amigo, porque, ah, este, no, ya no veamos esas... Mira, ¿qué, qué baile me pusiste? Ay, 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 a mí me agarran en el... Buenas a Sasa, que es para jugar, yo creo que si asistió al cincuenta por ciento de sus clases en secundaria, Caro, fue mucho, porque... No, pero es el futbolito, pero el futbolito es a la primaria. Él es un ma... Él es una genia. Mira, ahí está. Ah, mira, a ver, aviéntatelo, anda, aviéntatelo, mira, todos te están diciendo, doblaje, doblaje, doblaje. A ver, pon... Abril, Cervantes, Ávila. Que consejo es... Oye, hice el rey Julian porque me acordé de Madagascar. Ok, a ver, tú, tú. Pero pon al mojo. Ok, ya, ahí está. Sí, levantan las manos, es más divertido. ¡Ah! ¡Bravo! 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 Ahí lo tienen, damas y caballeros, ¿no? Ya escuchamos. La verdad estuvo su... Pero, ah, la que se... Ahí anda inmiscuyendo Madagascar es una, ¿verdad? Perdón. Dice a Fabián Cosío. Le mandamos un abrazo y un saludo a Fabián Cosío. Sí. A César Fajardo y a Marita Magaña que, bueno, siempre me hacen reír al aire. Hoy no sé qué me vayan a decir, la verdad. Espero que no me avergüencen de una manera, pues, terrible. No lo hagan, muchachos. Quédanme poquito. Yo sé que a veces soy muy mala onda con ustedes. Entonces, acuérdense que el show de Chuponcito es contra el perro Guarumo. Guarumo. El perro Guarumo. ¿Cómo es el perro? El Guarumo. Guarumo. No, es el perro Guarumo. Es que yo no veo acento. Ah, será el próximo viernes, diecinueve de mayo, en el Palenque de Colima. Los boletos son en Benedetti, Felipe Sevilla del Río, desde las doce de mediodía a las ocho de la noche. Oye, hoy sí hubo ataque de risa, sustos, los cabos, hubo de todo, ¿verdad? Esto, y por eso dejamos para la próxima semana. Ah, ya, ya se acabó. Nos tumban el rollo bien, pero. Oye, dejamos para la próxima semana, no se lo vayan a perder, porque mira, la próxima semana tú nos vas a platicar de tu viaje a Dubai. Vamos a tenerles pases para que vayan a ver al perro Guarumo contra Chuponcito. Ahí están. Vamos a tener otros dos pases. Ahí está Kike, nuestro profesor. La mano. Tarararán. Tarararán. Ahí va la mano. Ahí está, ahí está. Oigan, deberían venirse un día a ver cómo hacemos esto para que se diviertan. Oye, ¿qué te parece? Bueno, a ver, para la próxima semana tu viaje a Dubai, boletos para ir a ver a Chuponcito contra el perro Guarumo. Y lo que nos faltó el tema del día de hoy, tips de cómo hacer tu maleta, tu equipaje. Mujeres. Y, este, ¿qué te parece para la siguiente, señor productor, o lo dejamos para después, que venga una persona que se, es más, la próxima semana vamos a elegir a una persona para que venga dentro de quince días a en vivo. ¿Va? Y nos acompañe. ¿Va, va, va, que alguien que venga, invitamos a alguien a que, porque además, ya me han dicho, ustedes se la pasan cotorreando y yo, nosotros, ¿no? ¿En qué momento, no? ¿No es cierto? Esto es arduo, arduo. Esto es un trabajo profesional. La verdad es que sí es un trabajo profesional, pero muy divertido. Entonces, ¿qué? La cara, la cara. Muy, efectivamente, efectivamente. Así que, de verdad, bueno, vamos a tener temas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Nosotras. Gracias a Quique Murguía. Gracias a Héctor. A Timmy también, que, bueno, siempre nos apoyas como el chicharito ausente. Es como Pepe el Grillo. Exactamente. Siempre da jalones. Caro Gómez, gracias, como siempre, me la paso siempre muy padre contigo, amiga. Y nos vemos la próxima semana. Viajo no existo. Pasa también próximo jueves. A ver, ahí está la reconciliación de Caro con el micrófono. Próximo jueves. Qué tal la noche a través de Archivo Digital con Lima. Nos vemos. Un millón y medio de personas disfrutaron de las emisiones en directo de Archivo Digital. Nos hemos comprometido a llevarles la mejor cobertura del Festival Internacional del Volcán 2017. Transmitimos todo. Ruedas de prensa, conciertos, exposiciones, concursos y también nos dimos uno que otro gustito. De parte de todo el equipo que conformamos esta gran empresa, les decimos gracias. Amigos de Archivo Digital, nos encontramos en el Jardín de San Francisco de Almoloyen. Y pues es la celebración del Día de las Madres. Y vamos a ver qué es lo que están ofreciendo aquí los comerciantes. Y vamos a ver también qué le está comprando la gente a sus mamás. Y pues vamos a buscarlo. Aquí nos encontramos. Bueno. Ah, mira, esto se ve delicioso. Bueno, amiga, ¿de dónde vienes? Hola, de aquí de Colima. Sí, pero ¿qué negocio es? Ah, mi negocio se llama Donuts. Tengo lo que son mini Donuts y Big Donuts. Con diferentes coberturas manejamos cuatro. Lo que es chocolate, vainilla, fresa, café y azúcar canela. Con rellenos de chispas de chocolate, chispas de colores, nuez, amaranto y coco. Amigo, ¿qué le vas a regalar a tu mamá? Le voy a regalar unos ramitos de flores. Unos ramitos. ¿Cómo se llama tu mamá? Esperanza Vázquez. Mándale un saludo a tu mamá que nos está viendo. Muchos saludos a mi mamá, Esperanza. Y bueno, pues, vengan aquí al jardín de San Francisco del Moloyen. Ya hay mucha gente regalando, comprando cosas para su familia. Y bueno, ah, mírala, chicas. A ver, chicas, ¿ya le compraron algo a su mamá? No, apenas. No, apenas. Apenitas. ¿Ya llevan las flores o te las regalaron? No, las llevo. ¿Cómo se van sus mamás para que las vean? Rocío Norma. Bien, señoras, no se fugaron, ¿eh? Están aquí en el jardín comprándole sus regalos. Y bueno, pues, vamos a buscar más. Con permiso. Felicidades a sus mamás. Y bueno, también, si tiene mucha calor, pues, se puede comprar una agüita de coco, ¿eh? Para los que tengan sed. Que le digan a su mamá, mamá, te traje un agua de coco. La verdad, está buena para este calorcito. Y bueno, vemos aquí unos arreglos muy bonitos. La verdad, están muy padres. Flores, flores, para los que no les gusta cortarlas, pues, ahí tienen la macetita, ¿no? Que se lo llevan a su familia. Buenas tardes. Platícanos, ¿qué podemos encontrar aquí? Aquí flor artificial. Flor artificial y de este lado son las naturales. Son plantas. Son plantas. Son plantas naturales, ajá. ¿Qué es lo que más se lleva ahorita a la gente? Pues, la gente le gusta mucho la flor natural, pero para los panteones o para regalos también se llevan estas. ¿Un recuerdo para nuestras mamás que ya están? Esta es durable, no se les acaba. Ah, ok. Y es lavable. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Y aparte están bonitos los colores. Sí, sobre todo viene mucha gente y dice, son naturales. Estos colores no los van a hallar en naturales. Sí, porque de hecho a veces uno encuentra muy opaco, ¿no? Pero están muy, muy traslucidos, muy lucidos. Muy lucidos, ajá. Eso es. De aquí una señora. A ver, señora, ¿ya le regalaron o le lleva a su mamá? Le llevo a mi mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Francisca. Francisca, ¿le quiere dedicar algunas palabras a su mamá que nos está viendo? ¿No? Ah, pues que la quiero mucho, que es lo más valioso que tengo. Y platícanos, ¿tu mamá tiene Facebook? Porque a veces las mamás ya... No, no tiene. Y acá está tu hijo, ¿verdad? Sí. ¿Ya te regaló algo tu hijo? A ver, vamos acá. A ver, niño, ¿cómo te llamas? Alberto. ¿Alberto ya le regalaste algo a tu mamá? ¿Eh? ¿A tu mamá ya le regalaste algo? ¿A quién? ¿A tu mamá? Sí. ¿Qué le regalaste? Un alajeo. Ahí está, ¿eh? Un alajero. Pues felicidades y dale un abrazo a tu mamá. Bueno, de este lado tenemos una mamá. ¿Ya tienes el regalo para tu mamá? Apenas, ando viendo. ¿Y a ti ya te dieron tu regalo? Ya, mis niños. Los comeritos que me dieron mi abrazo y mi regalito de ellos. ¿Qué le regalaron a tu mamá? ¿Qué le regalaron? Una cata y un frasco para hacer galletas. Ah, ¿un frasco para hacer galletas? Sí, me regaló un frasco para que yo haga las galletas. Yo traí todos los ingredientes, nomás para meterlo al horno. Ahí está, ¿eh? Pues para las mamás también que saben cocinar, también les gustan estos detallitos, ¿no? Que son para preparar pasteles, galletas. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a usted? Hacerlo de comer. ¿De comer? Ajá. Ahí está. La mejor comida que pueden encontrar son las de las mamás, la verdad, ¿eh? No hay mejor sazón que el de las madres, ¿verdad? Y más en compañía de los hijos, que nos ayuden ellos. Ahí está. A ver, señor, señor. ¿Le llevo un regalo a su mamá? No, es de mí. Es de una chica que le llevo ayudando, compañera. Ah, ya. Del trabajo. ¿Para la mamá o...? Sí, para su... También está en México. Ah, pero pues ya le vamos a dar un regalo. Hablamos por teléfono ya. Ah, pues mándale un saludo, estamos en Archivo Digital. Ah, pues saludos para mi madre, Ana Flores Brambila, de Colima. Ahí está. Vamos a seguirle. Muy amable. Feliz día de su mamá, de su día. Gracias, muy amable. Con permiso. ¿Qué es lo más importante por usted? Para mí, el cariño. El cariño. El cariño de nuestras madres. Ahí está. Lo más importante. Lo más importante es el cariño, como dice la señora. ¿Cuál es su nombre? Dominga. Pues un feliz día para ustedes, señora. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. Hay muchas mamás que también son muy chambiadoras y se vienen aquí también a trabajar. A ver, amiga mía, ¿qué le llamas a tu mamá? No, no le compro nada. ¿No? No. ¿Te lo regalas? Sí, de la escuela. ¿La ven en esa mamá? No, soy maestra. Pero, ¿vienes a buscarle algo a tu mamá aquí? Ah, sí. Ahorita voy a ver qué le compro. ¿Vienes a dar las saludos a tu mamá? Ah, saludos, mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Susana. Un saludo a la señora Susana y feliz día a tu mamá. Gracias. Vamos a seguirlo porque esto está muy largo, ¿eh? Aquí en el jardín. Este, vamos a encontrar aquí, pues más arreglos para los que les gusta dar algo presentable. Y miren aquí, me parece que son galletas de... A ver, ¿quién me puede asesorar aquí? Sí, y llena de las galletas. A ver, platíqueme, ¿qué son las galletas? Son de mantequilla, de nuez y es variedad. De hecho, la de mantequilla es la que se hacía hace muchos años y las abuelitas la hacían, ¿verdad? Sí, 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 claro. Sí, ese sabor me encantaba. La verdad, las galletas de mantequilla, que sea la mamá o la abuela, están riquísimas. Y bueno, ¿también viene con este recipiente? No, vendemos varias cosas. Vendemos contenedores, vendemos galletas, floreros, todo para que se lleven ya todo armado. ¿Y cuánto anda un paquete de galletas? 75 pesos. ¿75? Así, y si viene con una canastita, 105. Ahí está, ahí se ven bien sabrosa. ¿Dónde podemos encontrarlas en caso de que no estén aquí? En Pastelísimo, por Facebook. Ah, ok. Ajá, ahí tenemos la página y contacto. Ahí está el detalle, ¿eh? ¿Y usted, a qué le regalaron? ¿A mí qué me regalaron? No, yo tengo que trabajar primero. Ah, ah, ah. A ver, señora, ¿qué le regalaron en su día? ¿Mandé? ¿Qué le regalaron en su día? Ah, un ramo de... ¿El ramo se lo regaló? Ajá, sí. ¿Y su hijo qué le regaló? ¿O fue eso? ¿Fue eso? ¿Sí? Ajá. ¿Estás feliz por tu mamá? ¿Dale este su abrazo? Dile sí. Sí. Dale otro abrazo a tu mamá. Sí. Sí, claro. Amigos de Archivo Digital, pues ya hicimos este recorrido aquí en el Jardín de San Francisco de Almoloyan. Y ya saben qué es regalarle a su mamá, algo muy indispensable, es que les sirva y que les guste. Así nos dijeron. Y pues vengan aquí y disfrutan y disfruten a su mamá también en este día y regálenle pues algo bonito y también ese cariño que merece nuestra madre. Y también si está trabajando, vayan a visitarla y denle un regalo ideal y que les guste. Y bueno, nos despedimos. Rox en Cámaras y Rogelio Rubio aquí entrevistando a la gente y nos despedimos en otra emisión. Nos vemos. Adiós. Adiós.